Maluma, yo sigo, pues Maluma igualito de su pelo, mi pelo, porque... Ah, está igual, ¿verdad? Pero lo que tiene Maluma es... Largo. ¿Qué onda, Ferruco? Ah, ¿qué onda, Jaime? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ahí? Pues, Ferruco, ¿qué tan cierto es que estás esperando la respuesta de Maluma? Pues, fíjate, Jaime, si no estoy mal, pues acaba y yo, pues Maluma, yo sigo, pues Maluma igualito de su pelo, mi pelo, ¿verdad? Ah, está igual, ¿verdad? Pero lo que tiene Maluma es largo, más liso. Y pues, fíjate, Jaime, pues todavía no me dio la respuesta, si no estoy mal, y lo vi en su estado de Instagram, y también yo creo que publicó en su TikTok, pues ahí nació su bebé, su hijo, ¿verdad? Ah, pues ahí, todo ahí está ocupado con él, y está agradeciendo, que no sé quién se quiere, que no sé cuándo, ¿verdad? Y pues ahí está, ahí está, y todavía está ocupado con su hijo, acaba de nacer, y tal vez anda ocupado todo, ¿verdad? Y por eso todavía no me dio la respuesta. O sea, vos estás esperando la respuesta para grabar. Sí, para grabar, si él me da una respuesta, pues yo estoy dispuesto a sacar, sacar. ¿Qué canción sería la que vos proponías? Sacar su dato o con su música que sacó Coñal, si no te va con el Karim León, ¿verdad? Ah, esa canción, esa canción sería. Mi mamá según quién, si no estoy mal, pues yo estoy dispuesto a grabar esa música para que, para que vea, ¿verdad? Y si no estoy mal, yo lo voy a compartir en Instagram, para que vea, si me siga en Instagram, para que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Ah, bueno, Farruko, entonces vamos a darle un par de días más, ¿verdad? Sí, 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 vamos a esperarlo y para que cuida un poquito su hijo, ¿verdad? Porque acaba de nacer, de todo. Pues primero, adiós, estaremos haciendo un dueto. Saludos. Bueno, Farruko, ahí nos contás entonces. Está bueno, ahí estamos.